Residuos de neumáticos quemados, así como gran cantidad de escombros en las vías, fue el panorama vivido en el día de hoy, luego de las protestas que se significaron anoche en la ciudad de Puerto Plata, como consecuencia de los tediosos apagones que vienen afectando a la población. Esto no puede seguir así como estamos, de apagones, es un relajo, pues se llevan de día, no hay problema, porque de día usted se pone a trabajar un palo, para el malecón coge, pero así no, así no se puede, manito. En tanto, residentes y comerciantes dijeron sentirse incómodos, ya que esto no les permite conciliar el sueño en horas de la noche, al término de sus labores. Apagones, 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 ayer se fue cuatro veces, y la última se fue a las cuatro de la tarde y llegó a las once y media de la noche. Entonces yo no sé qué es lo que vamos a hacer, este gobierno nos tiene desbaratado completamente. Las protestas callejeras por las interrupciones se mantuvieron hasta pasar a las doce de la medianoche, cuando fue restablecido el servicio de energía eléctrica. No, no, afecta bastante, usted sabe cómo es, las pocas cosas que uno tiene en la nevera se nos dañan, y esto está mal, la luna está llegando demasiado cara. Sin embargo, hicieron una vez más el llamado, tanto al administrador general de Denorte como al gobierno central, para que intervengan ante la situación de crisis energética que vive la República Dominicana. Bueno, aquí nosotros tenemos un problema con los apagones, nosotros esperamos y le pedimos al presidente que por favor, de corazón, que trate de dar una ayuda, porque en realidad la ciudadanía se está quejando mucho, porque es que hay demasiado apagón en este país. Desde Puerto Plata, para Telenoticias, Germán Castillo.